Una pregunta que siempre me realizan, sobre todo los más jóvenes o los amigos, cuando saben que yo durante muchos años trabajé en los medios de comunicación. La pregunta que siempre me repiten y les tengo que comentar y lo voy a hacer a través de este video es ¿Se puede vivir de los medios de comunicación? Antes de responderles si se puede o no se puede vivir de los medios de comunicación o si ustedes esperan una respuesta fácil, una respuesta simple, si se puede o no se puede, la pregunta es un poquito más complicado que lo que ustedes se imaginan. En primer lugar tenemos que decir una cosa, ¿qué entienden ustedes por vivir de algo? ¿Vivir de una profesión? Si se entiende por vivir simplemente pagar la luz, el cable, el teléfono y alimentos o de sumo alguna ropita, si por vivir se entiende simplemente eso, tener un plato de comida en su mesa todos los días, tal vez la respuesta podría ser sí, hasta ahí se puede vivir de los medios de comunicación. Todos los seres humanos, además de nuestra vestimenta y de nuestra alimentación diaria de la comida, nos gusta darnos algún gustito en particular. Algunos, por ejemplo, le gusta ir a pescar, otros, por ejemplo, le gusta ir a Buenos Aires a ver a su equipo de fútbol favorito u otros, por ejemplo, le gusta ir a ver el MotoGP cuando viene a la Argentina. A las mujeres le gusta ir a ver los recitales de Cheyenne y de Ricky Martin. Si todos nos queremos dar algún gustito, por lo tanto, lo importante no es solamente conseguir la plata para vivir, sino también buscar la forma de conseguir darnos esos gustitos. Recordemos esto o aclaremos esto. Cuando quiero responder si se puede o no se puede vivir de los medios de comunicación, hablemos de localidades del interior del interior, como por ejemplo donde vivo yo. Tal vez quienes viven en grandes ciudades como Buenos Aires, como Córdoba, como Rosario, y tienen la suerte de trabajar en un medio importante. Sí, en esos lugares se puede y se puede hasta ganar mucha plata en los medios de comunicación. Pero acá, en el interior del interior, yo vivo en una localidad de aproximadamente 15.000 habitantes y aquí se podría decir que vivir netamente de los medios de comunicación se puede, pero resulta un poquitín complicado. En esto de vivir de los medios de comunicación, muchas veces en las localidades del interior del interior hay personas que todos creemos que netamente viven de los medios de comunicación. Pero, por ejemplo, llegamos a una fiesta, a un evento importante y escuchamos el locutor y, oh casualidad, o la locutora, es la voz que todos los días escuchamos en nuestra radio favorita. ¿Eso qué significa? Que ese trabajador de radio, que durante toda la semana transpira la camiseta frente a un medio de comunicación, porque es algo a la tarea de elaborar en una radio, por ejemplo, hace la conducción de una noche en un evento y gana lo mismo que en un mes de la radio. Por lo tanto, te tengo que decir algo, no vive del medio de comunicación, vive de dos trabajitos diferentes, conducir una noche y trabajar en la radio. Otro claro ejemplo de trabajadores de los medios de comunicación que no viven netamente de su trabajo son los operadores de radio. Los que le ponen la picardía a la radio, los que ponen la música, los que ponen los chistes que usted escucha en cada jornada de una radio, muchas veces esos operadores de radio animan fiestas, animan cumpleaños de 15, animan casamientos, animan fiestas de fin de año de las empresas. Y bueno, si la pregunta es, ¿ese trabajador vive del medio de comunicación? La respuesta es no, vive del medio de comunicación y además de otro trabajo que realiza de manera paralela. Otra realidad, por ejemplo, de los trabajadores de los medios de comunicación son los chicos que trabajan en la gráfica. Por ahí vemos a un fotógrafo que tiene un gran talento, un fotógrafo muy muy bueno para trabajar en los medios de comunicación. Me tocó conocer un caso de un chico que era muy bueno, muy muy bueno para sacar fotos deportivas. Trabajaba para un diario, o trabaja mejor dicho, para un diario muy importante. ¿Pero qué hacía? Sacaba fotos en los estadios de fútbol y después les ofrecía a los jugadores de fútbol o a los familiares de los jugadores de fútbol de las divisiones inferiores las fotos en formato de papel para, de alguna manera, conseguir algún dinerito más para su subsistencia. Otro tema que tiene que ver con los medios de comunicación que por ahí es bastante injusto es lo que pagan los medios gráficos o las páginas web de las grandes ciudades cuando necesitan un informe de los pueblos. Tuve la oportunidad hace algún tiempo de ver a través de un amigo que hacía informes para un diario bastante importante las facturas de lo que cobraba por los informes que le mandaba a ese diario. Y tuve la oportunidad de ver, por ejemplo, en la página web de la provincia cuánto cobraba de publicidad por mes ese diario. Y uno se ponía a ver y decía pero es tan injusto, ¿no? Es como que a los trabajadores del interior del interior los están utilizando en cierta manera. Le pagan dos pesos para que manden un informe y necesitan los informes porque si no tuviesen esos corresponsales en los pueblos nunca habría noticias de los pueblos en los grandes medios. Otra actividad muy frecuente también entre los trabajadores de radio es que los dueños de las emisoras de FM no sucede aquí en la ciudad donde yo vivo pero lo he visto en otras localidades. Muchas veces los propietarios de las emisoras de radio tienen además lo que en los pueblos chicos les llaman propaladora. ¿Qué es lo que es una propaladora? Un automóvil con parlantes en el techo donde se emiten publicidades. Un complemento le vendes la publicidad a la radio y le decís pero el sábado te lo paso por la propaladora. Un clásico de los pueblos es escuchar la propaladora cuando dice ¡Atención señora! ¡Este sábado en Mercadito los amigos ¡Los espectaculares ofertas! Otra de las realidades de trabajar en los medios de comunicación en los pueblos del interior de la República Argentina es la de los camarógrafos de los canales de televisión. Es muy común que quienes realizan esta actividad como tal vez no les alcance demasiado para vivir de esa actividad realizan fotografía de eventos realizan filmaciones de eventos o editan videos de los cumpleaños de 15. Una forma de ganarse también la vida. A la hora de contar mi experiencia personal si mi experiencia personal también vale les quiero contar cómo vivía yo por allá por el año 2017 o 2018. Yo vivía de los medios de comunicación en rigor de verdad sí me alcanzaba para vivir de los medios de comunicación pero les cuento todo lo que hacía producía notas para un programa de deportes de radio iba buscaba las informaciones y las editaba obviamente para que estuviesen en formato radial además obviamente para ese programa vendía también las publicidades me conseguía mis propias publicidades para mantenerme mis ingresos otra de las cosas que hacía también los domingos iba a transmitir los partidos de fútbol y las carreras de automovilismo también me vendía mis publicidades para eso como si eso fuera poco producir un programa o trabajar en la producción de un programa de deportes ir los fines de semana a transmitir los deportes sacaba fotos en los partidos de fútbol y muchas veces se las vendíamos a algún medio gráfico o alguna página web deportiva como si eso fuera poco los domingos volvía y tenía que hacer todos los informes y elegir las fotografías para donde debía enviarlas recordemos que para todo me vendían mis propias publicidades como si eso fuera poco administraba mi propia página de internet gente de cabrera.com.ar además administraba una página web de turismo que se llama enamoratedecordoba.com.ar y como si todo eso fuera poco también editaba una revista les cuento por ejemplo como era un domingo mío en la cancha muchas veces esta es mi camarita de fotos no es una cámara de las más buenas pero es bastante pesadita imagínense que para transmitir un partido de fútbol por radio tenés que tener los auriculares el micrófono y además tenía esta cámara cuando desde los estudios de la radio leían las publicidades yo trataba de tomar algunas fotos del partido que después aprovechaba para la revista que yo hacía o para venderle a otros medios de comunicación cuando la publicidad era larga cuando yo mandaba estudios y la publicidad era larga o cuando otro relato relataba otro partido al mismo tiempo me sobraba tiempo para sacar fotos pero cuando la publicidad era cortita era bastante complicado imagínense la situación justo yo me preparaba con mi cámara para querer intentar sacar la mejor foto un jugador venía haciendo las gambetas y justo desde los estudios de la radio estaba leyendo la publicidad digo este es mi momento saco la gran foto pero que pasaba la foto de la publicidad decía solamente mercadito tato donde el asado está más barato y me daba nuevamente el pase para que yo siga relatando y chau foto tenía que agarrar el micrófono y rápido decir toma la pelota tal jugador se le pasa para tal otro se pone en posición de gol y bueno así de ardua era la tarea de quienes intentábamos vivir de los medios de comunicación editar mi propia revista no era una tarea fácil yo era el encargado de buscar las informaciones yo tomaba las fotografías o le pedía fotografías a algún amigo que me las prestara yo también redactaba las notas diseñaba los diseños gráficos de las publicidades vendía las publicidades para dicha página para dicha revista que era una revista en formato de papel que parecía un diario y como si eso fuera poco la revista era de distribución gratuita y saben quién la repartía yo también repartía la revista el esfuerzo que yo realizaba para todas esas tareas relacionadas a los medios de comunicación daban sus frutos en lo económico si vos me preguntás si en ese momento vivía de los medios si vivía de los medios y hasta me daba el gustito de irme unos días de vacaciones junto a mi familia pero todo ese esfuerzo cayó en un punto crítico en un determinado momento me empecé a automedicar por algunas dolencias que yo tenía algo que nunca le recomiendo a la gente que hagan nunca se automediquen estaba con un pequeño problema de salud estaba automedicado y como la mayoría de las tareas relacionadas a los medios de comunicación que yo realizaba las realizaba yo mismo no paré de laburar en ningún momento con algo de fiebre me fui hasta la ciudad de Vicuña Maquena a unos 200 kilómetros de mi casa que está en General Cabrera a relatar un partido de fútbol con fiebre el resultado fue el siguiente domingo a la noche mandé todos los materiales de la revista a quienes hacían la edición de la revista y el lunes arranqué mis tareas particulares de cobrar algunas publicidades sin saber que en realidad estaba en el comienzo de una neumonía a raíz de eso de no parar la neumonía se complicó no quiero entrar demasiado en detalles simplemente contarles que fueron dos meses de cuarentena estricta una semana donde prácticamente no podía respirar bastante complicado después tres semanitas nada más en cama y una un mes más que no debía salir de mi casa que debía hacer una especie de cuarentena para irme recuperando esa situación fue lo que hizo un clic y en ese momento decidí dejar de trabajar en los medios de comunicación situación complicada ya que en diferentes tareas que realicé después de haber dejado los medios en algunas de ellas no me fue del todo bien en definitiva ya para ir sacando conclusiones de este vídeo ante la pregunta de si se puede vivir en los medios de comunicación si se puede pero en las localidades del interior del interior como donde yo vivo requiere una gran dedicación tenés que dedicarle mucho pero mucho mucho tiempo a tu trabajo tenés que vender tus propias publicidades tenés que irlas a cobrar tenés que editar tus propias notas buscarla tenés que dedicarle mucho mucho tiempo al trabajo en los medios de comunicación para poder vivir de ellos en las ciudades del interior del interior como donde yo vivo mucha gente se dedica a los medios de comunicación y además se dedica a otras cosas tiene otros ingresos para subsistir además muchos de ellos trabajan en otra cosa y en su tiempo libre le dedican un tiempo a los medios de comunicación tal vez todo esto sea injusto las publicidades no se pueden cobrar demasiado caras en las ciudades del interior por la situación económica que viven los comerciantes y en definitiva vivir de los medios de comunicación es una utopía hoy hay una nueva alternativa para vivir de los medios de comunicación desde el interior del interior en las ciudades grandes de las diferentes provincias los medios de comunicación buscan corresponsales en las localidades del interior y pagan por click ¿qué significa el click? pagan por la cantidad de veces que tu nota es leída hay que ser muy cuidadoso para realizar este tipo de trabajo o sea que por ahí el tema que es de debate público en tu localidad en tu ciudad si lo compartís en un medio de comunicación provincial no termina siendo de interés porque en otras localidades no le interesa demasiado a la gente si la tía Tota se peleó con la tía Porota pero si tenés mucho talento por ahí podés buscar esas pequeñas historias que hay en tu pueblo en tu ciudad y compartirla en grandes medios si tienes muchas lecturas vas a cobrar unos buenos pesos en definitiva espero que este video haya sido de tu utilidad espero haberte sacado las dudas y si sos del interior del interior y estás estudiando una carrera que tiene que ver con los medios de comunicación no la abandones seguramente no te vas a hacer rico pero si vas a trabajar de lo que te gusta cada día de tu vida será muy lindo hasta pronto con un video nuevo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!